permíteme decirte lo que sucederá serás el consejero de loasis tú tienes suficiente oro para comprar muchas ovejas y muchos camellos tú te casarás con Fátima y tú serás feliz por un año y ustedes ambos serán felices por un año you learn to love the desert ustedes aprenderán a amar el desierto ustedes aprenderán ustedes aprenderán a amar el desierto y ustedes conseguirán saber o conocer cada uno de los cincuenta mil palmeras 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 to get to know es conocer you will get to know ustedes conocerán llegarán a conocer llegarán a conocer you will get to know every one of the fifty thousand palms cada uno de los cincuenta mil palmeras you will watch them as they grow tú mirarás a ellas o sea a las palmeras las observarás como ellas crecen como ellas crecen demonstrating how the world is always changing demostrando como el mundo es siempre cambiante o siempre está cambiando demostrando como el mundo está siempre cambiando ¿verdad? and you'll get better and better at understanding omens ¿qué es to get better? ¿estarás mejor? mejorarán es mejorar to get better es mejorar cuando una persona se enferma y tú le dices espero que mejores le dices I hope you get better ¿verdad? me estoy mejorando I am getting better entonces y ustedes mejorarán y mejorarán al entender o sea el entender los presagios ¿verdad? because the desert is the best teacher there is porque el desierto es el mejor maestro que hay entonces quiero ver aquí ahí estamos sometime during the second year you remember about the treasure ¿qué dice ahí? en algún momento durante el segundo año tú recordarás acerca del tesoro este es en algún momento sometime durante el segundo año during the second year ustedes recordarán o tú recordarás acerca del tesoro you'll remember about the treasure the omens will begin insistently to speak of it los presagios los presagios empezarán insistently insistentemente a hablar de él o sea del desierto perdón del tesoro and you'll try to ignore them y tú tratarás y tú tratarás de ignorarlos a los presagios you'll use your knowledge for the welfare of the oasis and its inhabitants tú usarás tu conocimiento para los animales salvajes welfare no es welfare es como el bienestar ¿verdad? well being es en Estados Unidos le llaman welfare al seguro social ¿verdad? a la ayuda social welfare eso lo permita entonces ¿qué dice acá? entonces dice acá you'll use your knowledge for the welfare of the oasis and its inhabitants y sus habitantes entonces dice tú usarás tu conocimiento para el bienestar del oasis y sus habitantes the tribal chieftains will appreciate what you do los jefes de las tribus apreciarán lo que tú haces the tribal chieftains will appreciate what you do and your camels will bring you wealth and power y dice ahí entonces y tus camellos traerán te traerán a ti riqueza y poder aprovecha que están poquitos chicos pierdan el temor pierdan el temor durante el tercer año los presagios continuarán hablándote acerca de tu acerca del tesoro acerca de tu tesoro y tu destino y tu destino domines will continue to speak of your treasure and your destiny you'll walk around night after night of the oasis ¿qué dice ahí? tú caminarás alrededor noche tras noche en el oasis y Fátima will be unhappy because she'll feel it was she who interrupted your quest y Fátima estará triste porque ella sentirá o lo sentirá o sentirá que fue ella quien interrumpió su tu búsqueda tu búsqueda tu búsqueda tu búsqueda tu búsqueda tu búsqueda entonces tu es triste ¿verdad? sería unhappy que es no feliz ¿verdad? unhappy porque ella sentirá que fue ella quien interrumpió tu búsqueda but you will love her pero tú la amarás tú la amarás and she will return your love y ella retornará tu amor ella regresará tu amor ¿verdad? you'll remember o sea que lo también te amará ¿verdad? de regreso you'll remember that she never asked you to stay tú recordarás que ella nunca te pidió quedarte o permanecer que tú te quedaras because a woman of the desert knows that she must await her man porque una mujer del desierto sabe que ella debe esperar a su hombre porque una mujer del desierto sabe que ella debe esperar a su hombre so you won't blame her así que tú no la culparás tú no la culparás you won't blame her but many times you walk the sands of the desert pero muchas veces dale te combinarás te combinarás las arenas del desierto thinking that maybe you could have left pensando que quizás que tal vez tú podrías haberte ido you could have left that you could have trusted more in your love for Fátima que tú pudiste haber confiado más en tu amor por Fátima that you could have trusted more in your love for Fátima because what kept you at the oasis was your own fear porque lo que te mantuvo a ti en el oasis fue tu amor propio no your own fear tu propio miedo porque lo que te mantuvo en el oasis fue tu propio miedo temor tu propio temor that you might never come back de que tú podrías nunca regresar ajá that you might never come back at that point hasta ese punto en ese punto en ese momento los presagios will tell you that your treasure is buried forever forever los presagios se dirán a ti que tu tesoro está enterrado enterrado para siempre buried enterrado sepultado forever then sometime during the fourth year luego o entonces ajá because you've stopped listening to them porque tú habrás parado de escucharlos porque tú te habrás sobre ellos de escucharlos ¿verdad? listening to them escucharlos a ellos te habrás detenido habrás parado de escucharlos ¿verdad? the tribal chieftains will see that los jefes de la tribu verán eso and you will be dismissed from your position as a consular y tú estarás despedido despedido desmissed despedido como relegado de tu posición como como consejero es cuando uno está en un trabajo y lo despiden a la persona es to fire to fire pero aquí dice disparar porque también es disparar pero to fire es despedir a alguien to fire someone despedir a alguien to fire es despedir y y también es disparar y contratar a alguien es to hire to hire ah perdón to hire es contratar to hire y dismiss es como es como no saber es que es también despedido pero no es como despedido sino como es como eh que es remoto destituido es sustituido no no sustituido sino que es creo que es relegado ajá como abortado de una de un proyecto ajá no es que es que no no es es que es diferente a ser despedido verdad to be dismissed es como cuando está un un guardia de seguridad lo ponen en un puesto y le dicen bueno ya puedes abandonar ese puesto entonces you are dismissed le dicen a ese guardia ya no vas a estar ahí pero no es igual que despedido porque despedido siempre es así como que está despedido verdad tiene esa es diferente verdad entonces serás removido 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 de tu posición como consejero pero para entonces serás un rico mercador con muchos camels y un gran 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 de mercancía de mercadería great deal of merchandise you'll spend the rest of your days knowing that you didn't pursue your destiny and now it's too late pasarás gastarás el resto de tus días el resto de tus días sabiendo sabiendo que tú no pudiste perseguir tu destino de tu destino and that y que ahora es demasiado tarde and now it's too late and that now it's too late to pursue es ir detrás de algo pursue pursue you must understand that love never keeps a man from pursuing his destiny tú debes entender que el amor nunca mantiene a un hombre de perseguir su destino o no evita en ese caso este es mantener ¿verdad? pero en este sentido no es mantener evitar tú debes que entender que el amor nunca evita ¿verdad? o sea que lo mantiene alejado ¿verdad? a un hombre de buscar su destino es como keep from no keep from si él abandona that and if he abandons if he abandons that pursuit si él abandona esa 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 búsqueda sí es búsqueda o persecución ¿verdad? it's because it wasn't true love es porque no era amor verdadero the love that speaks the language of the world the love that speaks the language of the world el amor que habla el lenguaje del mundo the alchemist erased the circle in the sand el alquimista borró el círculo en el en la arena el alquimista borró el círculo en la arena and the snake slithered away from the rocks esta palabra nunca la había escuchado slithered vamos a ver se deslizó slithered 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 ok the snake slithered away among the rocks la serpiente se deslizó alejándose entre las rocas the boy remember the crystal merchant who had always wanted to go to mecca que dice ahí entonces el chico recordó al mercader de cristal el chico recordó siempre ir a la mecca querido ir a la mecca ok ok quien siempre quien había siempre querido ir a mecca and the englishman in search of the alchemist y al inglés en búsqueda del alquimista he thought of the woman who had trusted in the desert he thought ella el pensó en la mujer quien había confiado en el desierto and he looked out over the desert that had brought him to the woman he loved y el vio hacia el desierto que había lo había traído a él a la mujer que él amaba that had brought him to the woman he loved they mounted their horses ellos montaron sus caballos and this time it was the boy who followed the alchemist back to the oasis y en esta ocasión fue el muchacho quien siguió al alquimista de regreso al oasis the wind brought the wind brought the sounds of the oasis to them el viento trajo el sonido del oasis a ellos el viento trajo los sonidos del oasis hacia ellos and the boy tried to hear Fatima's voice y el chico intentó escuchar la voz de Fatima but that night pero esa noche as he had watched the cobra within the circle the strange horseman with the falcon on his shoulder had spoken of love and treasure el jinete extraño con el halcón en su hombro había hablado del amor y del tesoro of the woman of the desert and of his destiny de las mujeres del desierto y de su destino i'm going with you the boy said yo voy contigo dijo el muchacho y él inmediatamente sintió paz en su corazón and he immediately felt peace in his heart we'll leave tomorrow before sunrise was the alchemist only response nosotros nos iremos mañana antes de que el sol se ponga no antes que el sol se vaya antes del amanecer nosotros nos iremos mañana antes del amanecer sunrise es amanecer was the alchemist only response fue la única respuesta del alchemista the boy spent a sleepless night quien pasó una noche desvelado sí el chico pasó una noche sin sueño sleepless es sin sueño sin dormir ¿verdad? o desvelado ¿verdad? dos horas antes de caer del amanecer dos horas antes del alba ese es alma he awoke one of the boys who slept in his tent el levantó fue despertado por uno de los chicos despertó a uno de los chicos quien dormía en su tienda de campaña and asked him to show him where Fatima lived y le pidió a él que le mostrara a él donde Fatima vivía they went to her tent ellos fueron a su tienda and the boy gave his friend enough gold to buy a ship y el chico le dio a su amigo suficiente oro para comprar una oveja then he asked his friend to go into the tent where Fatima was sleeping entonces él le preguntó o le pidió a su amigo ir dentro de la tienda adonde Fatima estaba durmiendo ajá and to awaken her and to tell her that he was waiting outside y que la despertara a ella y le dijera a ella que él estaba esperando afuera de la tienda el joven árabe hizo lo que él le pidió as he was asked como le fue pedido ¿verdad? and was giving enough gold to buy yet another ship le fue dado suficiente oro para comprar ahora aún otra oveja ¿verdad? now leave us alone ahora déjanos solos ahora déjanos solos now leave us alone said the boy to the young arabe dijo al muchacho el joven arabe the arab returned to his tent to sleep proud to have helped the counselor of the oasis i'm happy at having enough money to buy himself some sheep oveja ovejas dinero para comprar si mismo algunas ovejas fatima appeared at the entrance of the tent el chico sabía que eso era una violación de la tradición pero eso no le importó a él ahora voy lejos me voy lejos verdad el dijo y quiero que sepas que yo estoy que yo voy a regresar voy a regresar es una forma de hablar en el futuro es decir así en presente continuo yo quiero que tú sepas que yo estoy regresando es decir que voy a regresar I want you to know that I'm coming back I love you because te amo porque se queda ahí verdad don't say anything no digas nada Fátima interrumpió one is love because one is loved uno es amado porque uno es amado no reason is needed for loving no hay razón no hay razón necesaria para amar but the boy continued I had a dream and I met with a king y yo me reuní con un rey I saw crystal and I crossed the desert y vendí cristal y vendí cristal y crucé el desierto and because the tribes declared war y porque las tribus declararon la guerra I went to the well seeking buscando alquimista seeking the alchemist so I love you because the entire universe conspired to help me find you entonces te amo porque el universo entero conspiró a ayudarme a encontrarte a ti and you embraced los dos se abrazaron los dos se abrazaron fuertemente it was the first time either had touched the other esa era la primera vez que alguno de los dos que alguno de los dos que alguno de los dos había tocado al otro I'll be back the boys said igual que también igual que también yo regresaré regresaré ¿verdad? I'll be back dijo el muchacho before this antes de eso I always look to the desert with longing said Fatima yo siempre vi al desierto con longing to long es un verbo es anhelo pero es como extrañar ¿verdad? es extrañar I'm longing for you te extraño dijo Fatima ahora será con esperanza now it will be with hope my father went away one day mi padre se fue lejos un día but he returned to my but he returned to my mother pero el regresó por mi madre pero el regresó hacia mi madre ¿verdad? el regresó hacia mi madre and he was always and he has always come back since then y él siempre ha regresado desde ese momento desde eso y él y él ha siempre regresado desde entonces they said nothing else ellos dijeron nada más o sea ellos no dijeron nada más ellos caminaron un poco hacia más lejos más lejos ellos caminaron un poco más lejos hacia allá among the palms and then the boy left her at the entrance of her tent y entonces el muchacho la dejó a ella left her en la entrada de la tienda at the entrance of her tent de su tienda de ella I'll return just as your father came back to your mother he said yo retornaré justo como tu padre regresó a tu madre el hijo he saw that Fátima's eyes were filled with tears él vio afastar él vio los ojos de Fátima mientras se llenaban de lágrimas él vio que los ojos de Fátima estaban llenos de lágrimas you are crying estás llorando I am a woman of the desert soy una mujer del desierto ella dijo she said avert 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 in her face ¿qué significa avert evitando su rostro to avert good pair for me she said averting her face but above all I'm a woman Fatima went back to her tent Fatima Fatima fue de regreso a su tienda and when and when daylight came y cuando la luz del día llegó cuando la luz del día vino ¿verdad? o llegó she went out to do the chores she had done for years ella salió para hacer las tareas las tareas tareas del hogar son chores también son mandados ¿verdad? chores no, son tareas son tareas she had done for dice ella regresó a hacer las tareas que había hecho por año but everything had changed pero todo había cambiado el muchacho ya no estaba en el oasis the boy was no longer eso ya no no longer was no longer at the oasis and the oasis would never again have the same meaning it had only yesterday y el oasis nunca tendría de nuevo el mismo significado que tenía que había tenido solamente tan solamente ayer but it had had only yesterday it had had que había tenido solamente ayer pero o sea eso significa que dice que el oasis nunca iba a ser igual como lo había sido tan solamente ayer ¿verdad? it would no longer be a place with fifty thousand palm trees and three hundred wells eso ya no sería un lugar con cincuenta mil árboles de palma y trescientos pozos pozos where the pilgrims arrived donde los peregrinos arribaban aliviados al final de su largo viaje relieved at the end of their long journey desde ese día en adelante from that day on el oasis sería un lugar vacío para ella vacío would be an empty place for her y vamos a ver terminemos con este from that day on ¿qué significa? de ese día en adelante era el desierto lo que sería importante she would look to it ella lo vería cada día would try to guess which star the boy was following in search of his treasure y y would tell him to tell him to tell him that she was alive y que le diría al viento a él que ella estaba viva that she was waiting for him que ella estaba esperando por él una mujer esperando a un hombre valiente en busca de su tesoro a woman awaiting courageous a courageous man in search of his treasure from that day on desde ese día en adelante el desierto representaría sólo una cosa para ella desde ese la esperanza de su regreso the hope for his return y nos quedamos en la página cincuenta y tres y que Dios los bendiga chicos y chicas que tengan una linda noche nos vemos seguimos en comunicación recuérdense que mañana a las nueve de la mañana tenemos una práctica como todos los días o casi todos los días para practicar inglés conjugando verbos cuídense mucho adiós berta adiós pati adiós pamela adrián laura meli feliz noche a todos bendiciones bendiciones abrazo cuídense mucho bye bye saludos a lala saludos lala dice saludos saludos igual bye un chamecito adiós feliz noche 즉 feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche Gracias.